buenos días buenas tardes buenas noches a todos los seguidores de abismo live que nos acompañan en este viernes el día de hoy tenemos en el estudio un proyecto muy muy diferente a lo que hemos tenido durante estas entrevistas un proyecto que por así decirlo se sabe la mayoría de las canciones que todos conocimos escuchamos en nuestra infancia ahorita van hoy sabiendo de qué se trata es que con ustedes mis hermanitos de pop metal anime tengo que ser siempre el mejor básicamente cómo están cómo están amigos todo bien todo bien todo muy bien muchas gracias por la invitación perfecto y por la ficha este me gustaría empezar esta entrevista preguntando qué es pop metal anime es una banda es una agrupación es un terceto vocal es un crew que es por todo también ok pop metal anime es una idea vocal sobre todo no cree porque precisamente la cuestión de tener una banda y todo genera demasiadas cuestiones de logística entonces al principio cuando se dio en 2016 el proyecto la verdad es que lo ideé más como algo vocal como del pacto vocal pero si se dio creo que así que sí técnicamente por metal anime es un terceto vocal inter se toca aunque se dio que y que generó es el que tocan digo porque sé que se se dedican en el nombre a interpretar web este no el openings de de anime por él como el nombre lo dice pero hay un género es o sea lo que va me pregunta es hay un género como tal algún género que se dedique a hacer los openings o un opinión y puede tener cualquier tipo de canción puede tener muchas cuestiones o muchas vertientes de hecho parte de la misión es el jay rock ok jay rock o el rock de japón por ejemplo exactamente pero también hay mucho jay pop japonés entonces nosotros como estamos en pop pero a mí son que es como para resumirlo exactamente es como la principal y de ahí se se dividen ok ok ahora me gustaría conocer un poco de de cada uno de los integrantes de ustedes de como personas de este gran proyecto entonces me gustaría saber por quién empezamos por el buen edgar que está de regreso por verdad por rodrigo por la maestra por favor siempre he tenido la duda realmente como se pronuncia tu nombre de edad porque yo vivo con el miedo de haber de estar obligada de estarlo haciendo mal todo este tiempo que no quiero equivocar toda la vida es tema de conversación por en las categorías me llamo victoria para que evita problemas pero mi nombre original se pronuncia guidad 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 es nombre libanés mi familia viene de allá ok mi familia materna pero cuando ya aquí en en méxico se adopta por así decirlo la forma de decirlo o de pronunciarlo como web entonces soy ambas pero guidad es el original el bueno y el así el chido entonces lo está haciendo mal todo ese tiempo totalmente he de confesar que personalmente fue fue todo un reto en entrevistar a alguien para mí entrevistar a alguien a que tengo mucho respeto en cuestiones vocales así a ti obviamente y musicalmente no pero pero bueno o sea empecemos sé que llevas más de 15 años en la de forma constante interrumpida en la música por así decirlo pero empecemos desde cero o sea vienes de una familia de músicos como tal porque sé que este tu hermano también tienen un proyecto mi hermano también es como de familia o de dónde viene realmente no como tal en y si ok ahí te va porque ninguno de mis familiares ahorita se dedican a la música como tal salvo mi hermano y yo no pero de parte de mi papá por ejemplo el papá canta muy bien lo que y los compositores de los dandys que eran huichos cisneros y cheques cisneros porque eran mis tíos por parte de papá porque y por el lado de mi mamá una de mis tías de tía abuela hermana de mi abuelita en el líbano era la cantante más famosa de ella que tengo su acetato y todo súper guapísimo y siempre a la familia me encantaba la música ahora cuando yo dije quiero hacer esto de manera profesional con estudios universitarios con mis papeles con todos y bien padre todo el mundo me dijo ahí pero tampoco querés y después dije oye va pues jala no entonces sí fui la primera por decir así de dedicarme completamente a esto y al embargo de familia ya traía el gen musical pero tal vez desde tu rama de tu familia fuiste como y como la primera que dijo que y esto de forma profesional en cuestión de universidad del título y de la no sé a mi familia por ejemplo hay médicos hay abogados hay todo tipo de contadores cuánto que ya y pues músicos sabemos mi hermano y yo cómo fue empezar en la música los cuántos años empiezas como tal yo empiezo a cantar desde muy niña muy muy niña me encanta cantar lo que sea y siempre me ponía ya sabes que como niño atascas tus paredes de posters entonces de mis posters estaban todos los que según yo eran mis seguidores y ahí me querían cantar entonces yo les cantaba a ellos con mi control remoto que era mi micrófono ok y después ya como por así decirlo en público fue más en mis 15 años cuando yo vi el mariachi dije quiero cantar y con el mariachi y todos me dijeron seguro y va y pues es mi fiesta yo quiero cantar obviamente no conozco a nadie y pues canté dos canciones y recuerdo que toda la gente yo conocí a mi familia y ya o sea todo la fiesta fue a mis papás y volteaba y veía a todos así y si canta y qué está pasando aquí y curiosamente después me dediqué a la operación que nada que ver pero pues sí estuvo chido justo es a donde quería llegar o sea cuáles podrías decir que fueron tus influencias musicales porque o sea actualmente te he escuchado cantar de todo de todos los géneros todo lo cantas de forma espectacular pero musicalmente cuáles fueron tus raíces musicalmente yo creo que de lo primero que me llamó la atención mucho 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 fue el crossover no que es la mezcla de voces líricas con música un poquito más contemporánea ok tales como sarah brightman lara fabian y vivo andrea bocelli cosas así ok por otro lado siempre fui y he sido muy fan del concepto musical que trae mónica naranjo desde sus inicios hasta la fecha y su cuestión vocal que me encanta y después empiezo por la gama de metal sinfónico con night wish épica after forever bastante radical del cambio sí para todos lados ok 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 y entonces retomando lo del canto cómo empiezas a veces que a los 15 años nos cuentas esta anécdota pero de ahí que si yo empiezas a tomar clases o lo haces de forma autodidacta pues al inicio siempre fueron clases en academias distintas ¿no? como en academias privadas donde se aquí clases de canto ahora le va pero después en un dos mil tantos no me acuerdo dos mil seis tal vez pero me acuerdo que antes de entrar a la licenciatura de música ok yo terminé la preparatoria con todo exentado ¿no? ok ok entonces pues terminé de hecho mucho antes que muchos de mis compañeros o que todos mis compañeros ok no tenía nada que hacer entonces mi abuelita en paz descanse ella fue la que se encargó de hablar con un director de coro y le dijo mi nieta canta bien padre ok métala a su coro y le dije ah güey ¿cómo crees? ¿y cómo no? y ahí voy muy obediente hice la audición me quedé y después fui solista del coro primero empecé así y ya después entró a la carrera y empiezo ya mi carrera formal después termino en esta universidad y me gano una beca en el sindicato de músicos ok y de ahí gracias a la participación que tuve con el coro del sindicato me dan la beca en piano entonces también pues mis estudios musicales continuaban tanto en la parte vocal como en la parte instrumental en la parte instrumental ok 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 retomando ahorita lo de esta licenciatura que comentabas ¿cómo fue esta etapa en tu vida? o sea siempre te dedicaste como muy a la escuela o también te gustaba como se echa relajo así y un pequeño paréntesis ahora que estuve viendo del preskid que nos enviaste de que estuviste en esta escuela muy reconocida y todo recuerdo que alguna vez te comenté yo en mi despecho por alguna anécdota que te conté de una banda que no es que los 10 escuelas son odiosos voy viendo esto y fue como de que ínimo no debía ser eso bueno es que mira estoy de acuerdo contigo son odiosos pero no te voy a decir sí exacto no he de confesar que me tocó una muy buena época sí la verdad me tocó una gran época y estoy muy agradecida con eso me tocaron maestros excelentes ok ok no solamente en el ámbito vocal ok o sea la parte musical la parte de lo que fue el lenguaje musical, la armonía, el solfeo todo eso la verdad tuve maestros increíbles claro y yo sí fui muy matadita sí, tuvo muy buena época esa escuela la verdad sí claro muy buena y pues afortunadamente estuve en esa escuela justo en esa época y la verdad sí hacía lo posible por exprimir por así decirlo lo más que pudiera el conocimiento de mis maestros y sí fui muy matadita y presenté mis exámenes así siempre como me decían y todo con la tirada de pues terminar la carrera bien ¿no? no dejar la trunca como muchos que nada más entraban y salían y vaya claro en mi caso sí era como hacer todos los grados o sea tú tenías la meta fija ¿no? yo quiero terminarla y llegar a mi graduación y la foto y el birrete y aviéntalo y ya sabes sí sí y todo eso lo hice claro, claro digo, contarles a la banda de abismo que tengo la oportunidad de tomar clases contigo de clases de caldo que han sido pocas pero en esas clases se tiene la suerte de que eres como muy comprensiva muy tranquila como maestra me imagino que a nivel licenciatura y a nivel de los coros en los que has estado la exigencia no es la misma es muchísimo más complicado es que ahí desarrollas también mucha empatía por ejemplo porque a mí me tocó estar de tu lado como alumna y me tocó también estar del lado donde te dicen tu voz no sirve a ver cómo le haces y es eso, es mucha la exigencia que se vive día con día tanto en la licenciatura como en los coros claro cómo fue para cuidar, afrontar todo esto fue complicado en el inicio porque la voz desgraciadamente o afortunadamente está muy unida con tus emociones entonces si en un momento dado a alguien por envidia, por coraje, por recelo, por simplemente darte en la torre viene y te dice algo que a ti te perjudica emocionalmente, tu voz se apaga se apaga, tú tienes que estar como cantante muy equilibrado, ustedes lo saben muy equilibrado para poder llevar a cabo el trabajo lo más correcto posible por no decir perfecto, correcto y en ese entonces yo tenía muchos problemas de inseguridad, problemas de autoestima, problemas, problemas, problemas y de repente empezaron a llegarme muchos comentarios de tu voz no está sirviendo, tu voz ya va para abajo no me sirves como cantante soprano, no me sirves como tato bufuto hasta que decidí, como dice el dicho, darle la vuelta a la tortilla y decir si no te gusta es tu bronca, yo voy a hacer esto porque lo amo y me apasiona claro, claro, claro y cuando empecé a hacer eso, empecé a cantar con más seguridad, curiosamente ok y pues, a la fecha, ¿no? y ya no es lo mismo que me... ya no me pueden decir eso porque ya no hay forma claro, sí, no, o sea, ya, más allá de demostrarle a la gente, te demostraste a ti misma exactamente de lo que eres capaz de hacer hasta donde puedes llegar exactamente y, y, digo, a lo largo de esto que tampoco, este, o sea, es porque son tus primeras clases ajá deja que le avances sí, también, o sea, digo, he tomado deja que le avances y te va a tocar es cierto, soy un amor sí, sí, o sea, sé que voy en preescolar uno, ¿no? pero, pero sí, digo, güey, o sea yo me imaginaba como, no sé, un Hell's Kitchen a nivel de canto, ¿no? ¡ah! ¡canta bien! ¡no sirves basura! y yo digo, ¡ah! ¡canta bien! ponerte un poco bien ahora, una estupido sandwich y si me desconcertó un poco, pero, bueno, tal vez así es, humedito, no sé poco, 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 ya estaremos agarrando confianza ok, ok, sé que a lo largo de esta trayectoria que ha sido extensa, has participado en diferentes coros en diferentes bandas, en diferentes proyectos, ¿nos puedes contar un poquito sobre tu trayectoria musical calantes de pop metal, ¿no? claro, con gusto, gracias, pues yo empiezo a trabajar en el coro Ars Nova, es un coro conocido a nivel ya nacional y fue donde, te comento, que empecé como, pues como parte de los coristas y después fui solista, parte de los solistas ok ahí conocí muchísimo desde la ciudad, recovecos que yo no sabía que existían y conocí mucho también a nivel república y después entré a la banda de rock, por ejemplo, rock metal, con la que también tuve giras en la república super bien, el underground también ya conocía más de nuestro trabajo y todo claro y yo pues fascinada con la gente que nos seguía igual, ¿no? y termino mi ciclo con ellos y comienzo con un ciclo de un, de una agrupación con la que nada más cantábamos ópera se llamaba Factor Opera, de hecho ok, ok y fue muy padre porque logré, vaya, eran puras personas de bellas artes, de conservatorio ok, ok y yo me sentía como la verde, como la luz verde, ¿no? es que no se ve la luz, pero está verde el punto es que me sentía así súper verdecita y era darme cuenta que yo podía estar con ellos ok que yo podía hacer las cosas que ellos pedían o hasta más, incluso ellos me pedían ya ayuda con conceptos de vestuario, de logística escénica y demás que yo decía, que padre, si puedo hacer esto empecé a desarrollar o descubrir otras descubrir otras facetas que yo dije que ni enterada estaba ok empecé a hacer guiones escénicos con ellos y todo muy, muy padre después, bueno, también hice varias suplencias o cositas así con otras bandas colaboraciones y demás y ya al final, entre bienes y más bueno, obviamente conocemos a distintas, distintas personas que se dedican a lo mismo y ahorita, por ejemplo, además de pop metal anime, también estoy trabajando con otro ensamble que es de crossover, de ópera y ese tipo de ondas también ¿y qué es más complejo, trabajar con una banda o trabajar con un coro? digo, son muy, muy diferentes, ¿no? la convivencia a día de una banda, al respaldo del coro, pero también es una exigencia muy fuerte es complicado, yo creo, ambas tienen su parte complicada porque, por ejemplo, en el coro el coro, a como habemos voces que sí le podemos dar chido, tú lo sabes a como hay voces que nomás no entonces tú tienes que hacer el trabajo de dos personas, por ejemplo ok, además te pagan por una, ¿verdad? la net te pagan por cabeza pero a veces tú tienes que aventar el trabajo de una o dos personas o más, ¿no? sí, sí, sí y también hay personas que vienen a aprender de ti, que está padrísimo está de bueno padrísimo, padrísimo, padrísimo está del uno Chido Liro Chido Liro, como Ramiro y su amigo el vampiro Clodomiro y también en la parte de la banda, por ejemplo yo tuve la ventajísima de que estuve tocando con músicos estudiados pero hay bandas que no son como tal músicos y también hay bandas que no son músicos, que son buenos y que son malos entonces, en nuestro caso, lo que nos pasaba era giras con bandas que sonaban muy perro o giras con bandas que se sentían muy bluff ajá, pero y que nomás nada entonces, en esa parte sí era complejo es que de uno de los bandas hay también mucho duelo de egos, ¿no? de, ay, es que yo tengo mi banda pero los de otros oh, pero espérate, los coros en los coros también pasa eso o sea, eso es... eh ok, ok sí, sí, sí no, era todo en la villa jajajaja ok, a lo largo de estos proyectos coros tanto coros como bandas sé que has estado en escenarios muy muy importantes como el Zócalo de la Ciudad de México como el Teatro Metropolitán como creo que también el Patio de la Auditora o algo así a la explanada ¿cómo se llega a eso? o sea, ¿cómo llegar a esos lugares en donde fue? jajajaja fíjense obviamente eh, pues realmente para mí fue una gran ventaja porque eh, yo pienso mucho en esa parte del o como me trato de tranquilizar cuando empiezo a estrasar con el por algo pasan las cosas ok al principio estás, men, digo algo, vete mucho pero después te das cuenta que por ese algo pasaron ciertas cosas en este caso yo estaba trabajando justo en el momento que yo necesitaba participar en estos eventos jajajaja o pisar estos escenarios que para mí fue un gran currículum, ¿no? todo esto eh, y tuve esa oportunidad de lograrlo gracias a, sea las bandas, sea los coros, sea de solista lo que pudiera, concursos de XY, lo que pudiera hacer que en ese momento me llevaron a esos escenarios, ¿no? claro entonces, eh, yo simplemente estoy agradecida con esas experiencias y con la vida misma por permitirme claro llevarme todo eso y de todos estos eventos, me imagino que hay alguno o algunos que recuerdes con un cariño particular hay alguno que nos puedas contar, un evento que hayas dicho, ah, es increíble yo creo que, es que todos, pero yo creo que sí uno, el Teatro Metropolitan para mí fue una cosa impresionante y sobre todo porque, eh, seis meses antes yo estaba nada de, no morirme, pero sí me estaba poniendo muy mal ok gracias a dos intoxicaciones muy severas que tuve con medicamentos ok, ok que yo no sabía que era alérgica ok en la última estuve a nada de que se me cerrara la tráquea y hospitalizarla ajá entonces, cuando esto sucede, el médico me dice, no puedes consumir nada que tenga fenilalanina ok y en ese entonces, ok yo mascaba mucho chicle por mi, por mi asera ajá y todos los chicles tienen venida la tráquea ok entonces, yo no sabía si agarrar un pasto y hacerlo así casi constante, ¿no? un pasto un pasto entonces, el día del Metropolitan, además de ser un gran escenario, un gran lugar, un hermoso, un hermoso lugar ajá un recinto de respeto, ese día estaba yo tan ansiosa que dije, si me muero, que sea en un escenario como este y fue mi primer chicle después de 6, 8 meses ok para poder salivar, porque yo no podía ni salivar de los nervios, ¿no? entonces, me provoca la salivación, que me podía hacer un poquito más de humedad en la boquita para poder cantar correctamente, o lo más correcto posible y no me morí ok entonces dije, mira, ya estoy curada no habrá segundo concierto, pero supieron la potencia de mi voz pero mira, además, sí, exactamente, conocieron la voz que yo traía en ese momento ok así yo creo que sería eso y aparte de esto del canto, también nos contaste que tocas diferentes instrumentos piano, creo que también el bajo el bajo también, sí ya supimos que fue a la par, ¿no? del canto, que los fuiste aprendiendo pero, ¿qué os fue? el bajo el presente ok, ¿cómo fue empezar con estos instrumentos? fíjate que en lo que fue la carrera nos dicen siempre como cantante piano, perdón, instrumento adicional sí, claro y yo dije, pues, guitarra es más fácil transportar una guitarra que un piano pero no daba una, no pude nada así, o sea perdí no sé cuánto tiempo de mi vida y no pude porque yo soy extremadamente visual totalmente claro y quieres una guitarra exposición no la ves, sí o sea, no, no la ves, exactamente entonces me estresé, pataleé, hice berrinche y me pasé al piano y el piano es extremadamente visual ¿no? dos teclas, tres teclas negras dos teclas negras, tres teclas negras con eso, así se me dio entonces claro pues lo estudié, se me dio muy fácil y después el bajo fue por parte de de la universidad donde trabajo actualmente como maestra sí ahí me dieron la beca de bajo ok y pues ¿lo aproveché? claro, en este momento estoy diciendo esto con las uñas que traigo en este bebé pero pues bueno me lo dejé crecer para esta entrevista ok, ok y ahora que lo mencionas ¿cómo fue dar el paso de ser aprendiz? por así decirlo a ser cantante y ahora ser coach vocal ah, qué cosa, no hombre, fue una cosa impresionante yo después de terminar todos los procesos de estudio que ya tenía seguía trabajando y un día una amiga me habla y me dice oye, necesitan maestra de canto en tal lugar y estaba, o sea, literal a seis cuadras de la casa bah casa de ustedes super cerca y fue como que ¿en serio ahí? sí entonces le dije déjame pensarlo yo no he dado una clase como tal ajá o sea, tengo el conocimiento pero no sé cómo pudiera impartirlo claro, claro es muy diferente saber qué hacer y otra cosa es cómo enseñarlo totalmente exactamente entonces que los tres saben de eso está complicado sí, sí, sí los tres somos maestros aquí sí, claro entonces cuando ese día que me hablaron precisamente yo iba rumbo a un trabajo con el coro y venía platicando con una amiga que es contralto y... y me dijo ¿por qué estás tan nerviosa? entonces le conté y ella me dijo unas palabras muy especiales que se me quedaron aquí me dijo si ya llego a ti es porque ya estás preparado simplemente lánzate eso dije, qué fuerte ok y de ahí dije oigan, pues acepto, ¿no? fui a hacer la audición y todo como maestra como cantante, bla y me quedé y ahí fue como empecé a hacer de ahí a la fecha ¿cuánto tiempo llevo ya de conchopocal? ya también llevo hace un ratillo ay, en la torre es que ya ves que ahorita es como que antes de pandemia y después de pandemia entonces estoy como que creyendo y es APDP, ¿no? APDP yo creo que llevo alrededor de unos 6, 7 años ok, ok ya es un tiempito es un tiempo algo y se aprende mucho se aprende mucho como como maestro realmente la mejor manera de aprender es enseñar sí totalmente ¿con quién seguimos? ¿con el buen robo? sí vamos de una vez ya que tomaste el micrófono bonito échale vamos contigo es una larga trayectoria creo que podrían contar primero cómo se conocieron y ya de ahí se siguen contando si quieren igual ahorita vamos a contar cómo se formó un poco metalán pero igual si quieren pueden adelantarnos cómo es que se conocen ¡Sankos! ajá se nota que vamos a contar no, sí bueno, digo es muy breve realmente alguna vez un cantante amigo me invitó a Balcones de Madero ok ahí es donde se canta ópera ajá sí es cierto sí sí me dijo este oye Viri una amiga mía que también es amiga de 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 bueno eh eh me invitó y necesita otro tenor ¿no? ok entonces este ¿qué onda? jalas yo en ese tiempo estaba cantando algo de repertorio pues interesante de balada de de ópera también y napolitana etcétera dije bueno va y entonces éramos cuatro cantantes este vato eh Viridiana Rentería la maestra y yo ok ahí la conocí eh cuando empezamos a ensayar para ese evento porque tuvimos como dos ensayos si mal no recuerdo Ahí la conocí Y bueno, desde ahí dije Man, this voice No, o sea, sí, dije Me impresionó Mucho y posteriormente Pues serio, que sí, éramos trabajando En muchas cosas, ahorita retomamos lo de Pogmetalani. Perfecto Ok, ok, eres tenor, ¿verdad? Sí Por lo que tengo entendido Soy una cosa rara, pero sí Yo soy totalmente ignorante Sobre los rangos, yo apenas estoy En ese proceso, no tengo idea Aún, pero por lo que tengo Entendido eres tenor Y normalmente estás dedicado principalmente a cantar O a tocar power metal Metal, ópera, rock ¿Es un género? ¿Algo así? Ahorita estamos en detalle Puedes contar un poquito sobre ti, o sea, vamos Desde cero igual ¿Desde dónde puede ser que surge tu inspiración Musical o este primer acercamiento a la música? En tu caso si fue Desde casa, desde familia o fue más tarde En la adolescencia Parecido, parecido, eh Ok, ok La cosa es que en familia, en la casa Mi hermano es guitarrista Ok Y él toca desde los 14 Yo tenía 6 años Ok Y lo empecé a ver Y a él le encantaba el heavy metal neoclásico Ingrid Malmsteen Y todo este rollo Que nació de Hendrix y de Blackmore Ok Y a mí me gustó Me gustaba mucho verlo O sea, realmente me gustaba mucho verlo Ok, ok Pero hay otra Hay otra parte En la familia Mi abuelo paterno Era cantante de ópera Ok Pero él era Bajo Él era bajo Era cantante bajo Que es el registro más Más grave Dentro de la voz humana Ok Y él Pues yo tenía sus Octavista 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 Bajo profundo ¿Qué está pasando? Pero cosas de música Muy grave Muy grave Es algo grave Mira, en el video Con lo que hace Se le dice Para que no se entiendan Bajo profundo Bajo profundo Sí, exactamente Pero así como lo siente La maestra Con él fue de Desde niño Desde mis cinco Seis años Siete En los ocho Que es donde más recuerdo Escuchábamos mucha ópera ¿No? O sea A él le encantaba Él era bajo Pero él le encantaban Los tenores Ok Pavarotti Alfredo Krauss Etcétera, etcétera ¿No? Claro Y Y todo eso se va quedando ¿Sabes? O sea Vas haciendo un camino mental Un mapa mental En tu vida Y entonces A cierta edad Pues yo me di cuenta Que era lo que quería hacer Lo de ser tenor o no Que fue lo que me preguntaste Al principio Ajá Es una cuestión muy relativa Mira, la voz Ok Es muy misteriosa La voz es sumamente misteriosa Tú puedes escucharme Hablando grave Ajá Pero realmente Mi registro Cantado Eh Puede ser Muy alto Y eso Depende de muchas cosas Ok 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 Entonces De acuerdo a esto Esto de ser tenor Es algo que yo adopté O sea Yo dije Yo voy a ser tenor Ok ¿No? Y porque yo he visto Las posibilidades Que tengo de hacerlo Mi voz da para eso Obviamente He tenido Retroalimentación De muchas personas Claro Puedo ser barítono Sí Puedo ser un bajo barítono A lo mejor De alguna manera Si entrenas tu voz Y tienes con que O sea Si te puedes mover De un tono a otro Así es No todas las voces No todas las voces Sí, claro En eso Yo me siento muy afortunado Con la vida La verdad Porque Igual cuando yo ingresé Al color de la ciudad Ahorita vamos a eso Pero bueno Es una anécdota Ok, ok También el director Me dijo Es que Tú tienes que estar aquí Porque yo te puedo poner De barítono O de tenor Ok Es como el futbolista Que puede jugar De lateral Claro Exacto Qué buena analogía Está muy chido Sí, entonces Por ahí empezó a surgir Y básicamente Yo a los 18 años Me di cuenta Que quería ser cantante Ok Era justo Justo lo que iba a preguntar A los 18 A los 18 Por todo esto De mi abuelo Y mi hermano Y cómo fueron tus inicios O sea, lo hiciste De forma autodidacta O si entraste a alguna escuela Tuviste alguna educación vocal O cómo fue tu proceso Todo mi proceso Ha sido Bien o mal Autodidacta Ok ¿En serio? Ok, ok Pues en casa Digo, mi papá es un melómano Mamá También le gusta mucho La música Pero Yo era bueno también Para matemáticas Era bueno para cuestiones Este Más Relativas a la escuela Ciencia Ok Y mi papá Estaba muy ilusionado ¿No? Con que yo fuera Por el camino De la ingeniería O algo así Claro De hecho Yo iba Yo iba Yo iba En el Instituto Politécnico Nacional Ok En la media superior Y en la superior Entonces Ok El momento En el que yo Me doy cuenta De que quiero esto Porque hay algo Dentro de mí Que me lo piden Claro, claro Tuve que dejar A mitad La carrera Y eso Para nadie Fue fácil Exacto Para nadie O sea Se necesitaron Sí Bastante Son balls Y cómo ¿Cómo afrontar esto? Me imagino que Fue difícil Fue un caos Fue difícil Porque mi abuelo ya había fallecido Ok Si mi abuelo hubiera seguido vivo Pienso yo Él hubiera dicho Yo te apoyo hasta el final Pero ella era una persona muy grande Cuando él murió Claro Entonces este Me enfrenté a esto solo Mi hermano Justamente mi hermano Fue también el que me dio una patada ahí Ok Porque a mis Yo Empecé a aprenderme muchas letras Como a los catorce Ok De los catorce Desde los trece Más o menos De los trece A los dieciocho Yo echaba mis gorgoritos ahí Ok Y mi hermano me escuchaba Mi hermano me escuchaba Entonces Un día Un buen día Así de la nada Me dice Oye Donde MySpace ¿No? O sea imagínate Ok En esos días Un día me dice Oye Este Una banda anda buscando Vocal de Power Ok Ok ¿No? O sea fue como Ok Va Y ya te Ya les dije Que vas a ir a la audición O sea ya te vi ¿Qué? 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 No es pregunta ¿Y quién necesita el sábado? No No fue pregunta Fue Te estoy diciendo Es que detalle Es más de que te estoy diciendo Que vas a ir a la audición Te estoy diciendo Que ya te quedaste Y fue el sábado Y vas a media hora tarde ¿No? Sí Y fue como Güey ¿Qué? O sea Dije bueno Pues Me gusta Y pues ni modo ¿No? Aquí me voy a dar cuenta Si sí o sí ¿No? Te hicieron o no Ok Y fue a mi primera audición Una banda Se llamaba Strageria Ok Tocaban por los covers De Power Metal Hammerfall Blind Guardian Halloween Stratobarius Zona Tártica Ed Guy Etcétera ¿No? Y llegué Y yo todo nervioso Porque dije O sea Yo pensaba Estos güeyes saben un montón ¿No? Y que realmente no era así Pero Al menos no todos Llega a pasar Sí Pero bueno Yo llegué con esa Digamos con esa sencillez ¿No? No decir Eh Ah sí Yo canto bien chino No 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 Yo dije bueno Me han dicho que canto bien Pero Eso ya es otra cosa ¿No? Sí Era tu prueba de fuego Tal vez ¿No? Claro Y empecé a cantar Y pues les gustó bastante Y de hecho Bueno Una anécdota más con ellos Fue que Un día Quisimos montar una canción De una banda alemana Que se llama Ed Guy Que empieza con un agudísimo No me acuerdo si es un solo Un la sobre agudo Es una cosa Así grosera Ok Ok Me dijeron Te gusta ¿No? Te la sabes Se lo había dicho Yo dije O sea sí Pero Una cosa es eso Y otra cosa es venir Y cantar Pero dije bueno va Sí Ok Y recuerdo muy bien Que ese fue mi primer Sobre agudo Y lo di Pues de O sea así Solo me dijeron Pues vamos a tocarla Por intuición Y dije bueno Ahí va Y salió Y creo que desde ese momento Fue como mi 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 signatura ¿No? O sea Mi firma Esos agudos Son los que me Me determinan En mis estilos musicales Generalmente Entonces Eso fue como La edad Y más o menos Como surgió Y cuál fue ¿Cuál fue el siguiente paso? O sea Los 18 Dejas la ingeniería Así dices Me voy a dedicar a la música Entras a esta audición De ahí Estuviste un tiempo con ellos Cambias de banda ¿Qué siguió para Rodrigo? Fue complicado Porque fue Fui un nini ¿No? O sea No estudiaba No trabajaba Daba clases de inglés Ajá Porque pues siempre Aprendí el inglés Como una segunda lengua Desde los cinco años Ok, ok Y este Y daba clases ¿No? Y con eso de repente Llegaba a solventar mis gastos Ajá Pero Era un nini realmente O sea Ya había dejado la escuela Y estaba en este rollo ¿Qué siguió? Pues Para empezar Esta banda no cobraba Era de covers de garage Casi casi Digo El dueño de la casa Arturo Era el baterista Tenía un chingo de violines Guitarras O sea El güey tenía Solvencia Y tal vez Por eso yo no me sentía Tan desamparado Musicalmente ¿No? Pero Yo me puse a analizarlo Objetivamente Y dije Wey No cobran Bueno No cobramos Realmente lo hacemos Por hobby Claro Claro Entonces Después de eso Este La banda ya también Iba un poco en decadencia Decadencia Ok Y dije Bueno Tengo que buscar algo Un poco más serio ¿No? Ya Estuvo chido Los covers Yo tengo muchas Influencias Muchas influencias Musicales Pero hay un punto En el que Dices Bueno Porque para esto También Cuando yo iba En la boca En mis tiempos libres Me gustaba mucho Escribir Ensayos Poesía En inglés En español Ok Entonces tenía Ya esas ganas De hacer algo De escribir De componer Exactamente Ok Ok Entonces Ese cambio Fue donde dije Bueno Aquí se va a ver Si sí o si no ¿No? Eh Y fue la banda La siguiente banda Que se llamaban Northern Cross Primero Ok Después se llamaron Sirius Ok Eh Fue la primer banda seria realmente Fue con la que grabé Mi primer disco Y ahí ya empiezas Tú como compositor O todavía no Sí Ok Ahí un día El guitarrista Que me hice muy amigo De él Nos hicimos muy brothers Hasta el día En el que ya no le hablas más ¿No? Ok Esas cosas que pasan Suele pasar Son inherentes a la música Sí O sea Muchos guitarristas Y vocalistas En la historia del rock No solo el heavy metal Ha pasado así Así que Uno no se ha hecho copal Chan 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 Pero bueno Con él Él un día Llegó y me dijo Oye mira Tengo esta rola No se me ocurra nada Y la escribí Fue una canción Que se llamó Wounded ¿No? Herido Venía saliendo De una ruptura amorosa Ok Ok Súper ridículo el chaval Ah suele pasar Uy suele pasar Y este Pero la neta es que Me gustó mucho ¿No? Y de ahí empezamos Y el primer disco Y único que lancé con ellos Que fue el New Age Inovendo Ok Este Pues fue Casi casi 50-50 ¿No? Él hizo la música Y yo hice Pues casi todas las letras Ok Entonces Ahí ya empezamos a tocar En otros lugares Empecé Mi camino En la escena del metal ¿No? En la escena como tal Del metal mexicano Ahí conocí a mucha gente Que hasta la fecha Siguen tocando Y siguen tocando Y seguimos ahí En la batalla Claro Sí porque aparte De este proyecto De pop metal anime Sé que estás en otros Dos proyectos O varios proyectos Nos puedes contar Sobre esto Igual ya nos estabas Platicando un poquito Antes de la entrevista Pero nos puedes contar Claro Ahorita Mi banda principal Es Ingloria No sé Paros Chan 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 Perdón Tenía que decir No No Riding de coco No Sucede que Se sabía Se sabía No Ahorita vamos contigo Yo divido A ver Cómo truena Así mira Sí O sea Yo divido mucho Mi trabajo ¿No? O sea La cuestión de Interpretaciones ¿No? Que básicamente Es reinterpretar Temas de escritos Como es Con el Correo de la Ciudad de México Como es Es Pop Metalánime Seven Keys Y por otro lado Están las bandas Con las que tengo más Este Con las que me Me comprometo De una manera Más espiritual A través de la escritura ¿No? O sea Claro Me dice Ernesto El guitarrista Y fundador de Ingloria ¿Sabes qué? Tengo esta idea Vamos a escribir esto ¿No? Entonces Ingloria Es la banda Sobre todo Que ha Alojado Todas mis ideas Ok Porque Lo que me ha gustado Trabajar Con este Brother Es que Él también Tiene Su perspectiva Filosófica Así como Como yo Como nos gusta leer Pero son distintas Y entonces A la hora de hacer música O a la hora de hacer letras Por ejemplo ¿No? El ejemplo Más 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 Lógico Y básico Que siempre Nos ponemos En la mesa Es A él le encanta Vargas Llosa A él me encanta Octave Paz Ok Ok Que son Contrapuntísticos Sí, sí, sí ¿No? Entonces Este Y eso dentro de la música Se vuelve algo muy chingón Muy enriquecedor Porque Se ven perspectivas Distintas Y al final Llenas un montón ¿No? La otra banda Es Fion Legacy En esta banda Soy una especie De cantante De sesión Y consultor Del líder Que es Alesio Vive en Tampico Saludos hasta Tampico Alicio Y él me dijo ¿Sabes qué? Tengo un proyecto Bueno Me pasaron tu contacto Tengo un proyecto Es Power Metal Sinfónico Al estilo Rhapsody Al estilo Blank Guardian Todo esto ¿Qué onda? Le entras Escuché su música Primero le dije Te cobro tanto ¿No? Escuché su música Y dije Verde Te cobro menos Güey La neta O sea Así Así O sea Fue como Güey Me gusta Un chingo Tu música ¿No? Y así fue como grabamos El primer Un mucho Un mucho Bastante Suficiente Un titipuchal Un titipuchal Y grabamos El primer EP Ahorita ya estamos grabando El LP O sea El que es un disco Con ellos Ok Entonces Este Esa es mi segunda Seven que hice Es un tributo A A Halloween La banda alemana Que tenemos Con Enrique Tritón Saludos al Quique Este Tengo el coro De la Ciudad de México ¿Cómo llegar al coro De la Ciudad de México? Esa bomba Esa son Ahorita vamos Ahorita vamos Y obviamente Pop Metal Anime ¿No? Y aparte Muy importante Saludos a Pop Metal Anime Si nos llega Es un multiverso Perdón Y muy importante También trabajo Como cantante De sesión Para los proyectos De Saúl Rico Ok Que es este Un gran 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 Compositor ¿Qué es este proyecto De Grey? Lo que platicábamos Antes de la Grey Sí Con él ya grabé Dos discos Ok Doxology Parte 1 Donde también canta Un tenor Que yo aprecio Mucho El tenor Aaron Medrano Y este Y Grey Grey es un rollo Más este Más en el rollo De heavy metal Un poco neoclásico También Y con él He grabado Estos dos discos Pero bueno El coro De la ciudad Larga historia Bueno Para el coro Tengo tiempo Qué bueno Cuéntale El tiempo De YouTube Es libre Dale Dale Sí El coro De la ciudad Realmente Yo trabajaba No Mi carrera Digamos Ha sido 17 años Ya Este año Este mes Cumplo 35 Y justamente Se cumplen Digamos 17 años De carrera Pero no ha sido Como tal Ininterrumpida Si ha habido Algunas Pausas Algunas pausas Etcé Y una de ellas Fue cuando De plano Si Yo necesitaba Más solvencia Económica De la que me podía Dar la música En ese entonces Y este Y yo me metí A trabajar A Nintendo Nintendo La empresa De videojuegos Tiene una Es una Una variante Aquí en América De distribución De merchandising Y todo este rollo Me metí Ahí Soy un Relativo Especialista En el tema Me gustan Mucho Los videojuegos Como hobby Pero bueno En ese tiempo Tuvo que ser Casi casi De Tienes que jugarme Esto Y ver como Lo vamos a vender A clientes Como Carso En algún momento Me llegaban No es que hay Un trabajo Que te pagan Por probar videojuegos O sea Es real O sea Si existe Y bueno No era solo probarlos No era Como los vas a vender No solo a la gente Sino a clientes Como Liverpool Grupo Carso Etcétera Etcétera Ok O sea Como le vas a hacer Para que Liverpool Te ponga ahí En frente Y Será un rollote Por cierto Liverpool Patrocina No ya que ven Todos golazos Patrocina Se va a escuchar El No 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 Que son los delfines Por favor Yo decía en edición Pero también Y bueno Yo trabajé ahí En Desde 2013 A 2015 Ajá Avancé Crecí mucho Y de repente Mi mamá trabajaba En gobierno Ok Mi mamá trabajaba En Secretaría de Salud Alguna vez Trabajó en lo que era Secretaría de Cultura Antes de llamarse Secretaría de Cultura Que era SociCultur Y este Y bueno Y ella ya se iba a retirar Y entonces El gobierno lanzó Gobierno Patrocínanos Este Por favor Ah no A mí ya Perdón Ok Este Lanzó una convocatoria Para que La gente que se iba a retirar Dejar a su plaza ¿No? Ok Yo dije Una vez me dijo Mamá Oye ¿No quieres mi plaza? Yo digo ¿Qué voy a hacer ahí? ¿No? O sea De primeras Fue como O sea De pronto fue como ¿Qué voy a hacer En Secretaría de Salud? Ajá Pero después La verdad es que Ella No me lo dijo directo Pero yo lo comprendí después Fue como Güey En el gobierno Hay algo que se llama Secretaría de Cultura ¿No? O sea Ya lo empecé Como a A razonar Y dije Ok 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 Entonces me metí A la página De Secretaría de Cultura Vi todas las agrupaciones Que tenían Y vi que tenían Coros Que tenían Este Cuartetos De Este Bueno Grupos jarochos O no me acuerdo Como los denominan Ajá Tienen un montón De agrupaciones Son chileñas ¿No? Costas No me acuerdo La verdad Pero bueno Entonces yo vi esto Y dije Ok va Porque aparte digo Lo de Nintendo Estaba súper chido Y todo Pero la música Era como Dejé Dos años De cantar Intensamente Ok Fueron los que estuve ahí Porque era una chinga También O sea Si hiciera Mucho trabajo Ahí Entonces Me deja su Lugar Mamá Empiezo yo En Secretaría de Salud Ahí con algunos Este Contactos En un año Después de un año Dos meses Me voy a Secretaría de Cultura Y este Y antes de hacer Mi audición Me tuvieron que colocar En un lugar Y fue en el José Martí En el Centro Cultural De José Martí Ok Está ahí en Hidalgo Ok Y ahí estuve Auxiliando En cuestiones de audio Audio Para porque tienen Un teatro Ok Y ahí se presentan Obras Se presentan Músicos Etcétera Después El coro Estaba teniendo Algunas dificultades Internas Y me dijeron Híjole Es que Ya te quieres mover De ahí Pero pues todavía El coro No está disponible Entonces Este Escoge otra cosa ¿No? Y me fui a Fue todo un proceso Para llegar Al coro Fue un proceso Y fue una cosa Que yo Atesoro mucho Porque No fue O sea No fue el hecho De que me dejaran Ya el lugar En el coro No Fue mi Voluntad Y mi esfuerzo Total Fue como la entrada Y el camino Tú lo tuviste Que ir abriendo Sí Porque ahorita Podría estar En el mismo lugar Realmente Claro Pero fue como Me fui abriendo paso Y ya después Me dieron El faro indios verdes Y me dijeron Ahí puedes dar clases De canto Es a lo que iba O sea Es que también eres coach ¿Cómo pasa De cantante A ser coach O profesor de música Es lo mismo Ser profesor de canto A ser coach vocal O hay una diferencia Hay una diferencia Pero precisamente Todo está saliendo Así ecléctico Porque pues así Así considero Que ha sido mi camino Ha sido muy Muy conectado Yo dije Yo Para cuando entré Al faro Yo tenía Casi 30 años Si no es que 30 ya Yo llevaba 12 años Cantando Digamos Y yo Yo si me pregunté O sea Yo estoy listo Para dar clases Yo había pasado Por muchas cosas O sea Me estoy saltando Realmente muchas cosas Pero había pasado Por mucho Y dije Bueno Yo conozco Cómo se cantan Muchos géneros No era canto Académico Canto clásico No era ópera Yo tenía Yo iba a enseñar De todo Pero creo que Eso es más complejo Porque entonces Tienes que tocar Un montón de temas ¿No? De salsa De pop De ranchero Había un chavo Muy talentoso Que llegó Y dijo Yo quiero cantar ópera ¿No? Entonces fue Fue un reto Aparte Ahí también Di clases de doblaje ¿Cómo entrar al doblaje? ¿Tú también llegaste Toda de carta Al doblaje? Al doblaje Yo estuve en la escuela Del maestro Luis Alfonso Mendoza Que en paz descanse Ok La voz de Gohan De este Sí, sí, sí El conde patula El conde patula Sheldon Cooper ¿No? Etcétera Yo estuve en su escuela ¿Se murió? Sí Hace como dos años Hace como dos años Empezaba la pandemia Sí ¿No fue de COVID? No Fue un poquito antes O empezando Sí Fue algo un poco violento Pero bueno Este Ahí justamente Donde fue el asunto Fue su escuela Y ahí fue donde Tomé yo Clases Con sus maestros Grandísimos maestros De actuación Y de doblaje Claro Y entonces yo traía bases ¿No? Y como tenía que cubrir Un horario En el Faro y Los Verdes Dije bueno Doy clases de De música y luego dobla De canto Y de doblaje Ok Y ahí también Este Estuve En eso Y ya después Del Faro Fue cuando se abrió La oportunidad En el coro Fui a hacer mi audición Y el maestro David Arontes Saludos Saludos Que es uno de los directores Corales más importantes De Latinoamérica Ok Ok Ya es una persona Muy muy experimentada Entonces me abrió Los brazos Hacia el coro Ok Y la verdad es que Si fue toda una experiencia Y retomando un poquito Lo del doblaje ¿Has participado en algún Proyecto como actor de doblaje? No O únicamente Das como las bases Si La verdad es que Es un mundo complicado El doblaje O sea El gremio El doblaje Claro Es un asunto Muy complicado En el cual Tienes que dedicar Mucho tiempo Y yo la verdad Es que mucho tiempo Lo paso Escribiendo canciones O sacando algo O sacando algo Que tengo que cantar ¿No? Claro La manera en la cual Yo lo fui canalizando Es en esto precisamente De pop metal anime Ok Ok O sea Yo tenía esa inquietud ¿No? Yo tengo Este Animes favoritos Y yo dije Bueno Yo quiero cantar El de Fly El de Dragon Ball Este Ranma Que se yo ¿No? Y quiero tener una cantante Que cante los de Zero Moon Etcétera Etcétera Lo canalicé más En la cuestión Yo me lo hice En la cuestión Vocal Me encantaría hacerlo ¿No? Si se da la oportunidad Claro que lo haría Claro He grabado Audio libros Ok Ok Que es un mundo Muy parecido Muy parecido Claro Claro Ahí utilicé Todos mis conocimientos De doble Y aquí una pregunta Para los tres Porque sé que los tres Han estado en ambas posturas ¿Qué es más complicado Ser aprendiz O ser profesor? Porque cada una de las cosas Tiene sus dificultades Edgar en cuanto a producción ¿No? Que fuiste aprendiz Y también ahora eres Profesor de producción O de coach vocal ¿Qué es más difícil Para cada una de ustedes? ¿O qué más? ¿Qué disfrutaron más? Yo creo que las dos Es que Sí Volvemos a la parte Donde cada una Tiene su propia complejidad Claro Y al mismo tiempo Su propia satisfacción Que te deja ¿No? Ok La ventaja Entre comillas Ajá De ser aprendiz Es que te puedes equivocar Y te corrigen Ok Y ser maestro Te equivocas ¿Y quién te corrige? ¿No? Porque tú estás ahí Para corregir Cualquier cuestión Para el alumno Pero si tú te equivocas Puedes perjudicar A la persona Que está en tus manos Entonces como maestro Debes de ser muy meticuloso En ese tipo de cosas Ok Y también tener un plan A Un plan B Un plan C O hasta el H En caso de que el alumno No comprenda las cosas Ok Bueno pero ¿Por qué lo ves tan fijamente? Verdad Oh pues perdón Ya me retiro Dices Para mí Mira yo te lo voy a poner Como un ejemplo Si tú encuentras un diamante En la calle ¿Para qué lo utilizas? ¿No? Lo revendo Ok Yo Yo me acuerdo que Mis primeras alumnas Que me encontré uno Dice No Mis primeras Mis primeras alumnas Fueron Fantásticas O sea Fueron dos niñas De una de 14 Y otra de 13 Ok Tenían voces fantásticas ¿No? Yo me espanté Y yo dije Güey ¿Qué voy a hacer con esto? O sea Había una niña Que ponía a vocalizar Y llegaba Con una facilidad Al agudo Yo decía Y con una brillantez ¿No? Un brillo Entonces A lo que iba con el ejemplo Del diamante Es Ok Puedes venderlo Pero ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿No? Tienes que poner negocios Para poder solventar Vaya Más bien Que no te gane El ansia De Tengo Lo de Rocha Yo tenía una Un par de voces Fantásticas Entonces dije Las voy trabajando Poco a poco No explotarla Exacto Y de ahí Yo aprendí también Un montón de cosas Ok O sea Eso para mí Fue empezar a dar clases Terminé Yo nada más En el Farin de los Verdes Estuve seis meses Y terminé teniendo Cientos alumnos Ok Fui el curso que Bueno Sí La clase Que más alumnos tuvo El Faro está lleno de clases ¿No? De fotografía De arte De etcétera Entonces la verdad es que al final Cuando yo me salí Que mis alumnos Se pusieron muy tristes Yo dije Ok Esto me da La razón De que lo hice bien ¿No? No lo hice lo mejor que pude Yo creo que siempre se puede hacer mejor Claro Pero lo hice bien La gente quedó conforme La gente es sana De su voz hasta la fecha ¿No? Y eso es lo más importante ¿No? No dañar voces Porque Cuando tú das clases de canto Estás O tienes que estar consciente De que estás Trabajando un instrumento Irreparable Claro Y también Que no puedes Volver a A obtener De ninguna manera ¿No? Eso es Claro Entonces creo Creo que es A mí particularmente Se me hace ligeramente Más complicado La cuestión de las clases Tal vez porque yo fui autodidacta ¿No? Y yo busqué mi camino Y ahora sí que un poco a prueba y error Y aparte Yo era mi mejor juez Entonces Era muy ambiguo eso Así que sí Para mí Dar clases Sí fue un reto bastante interesante ¿Y Edgar? Ahora que empiezas también A A esto Pues mira Pues mira La neta La neta La neta Es más fácil El estudiante Ok La neta sí es más fácil O sea Al final El profe Tiene que explicarte Y tú lo puedes cagar Y lo que tú quieras Claro Pero O sea La verdad es que hay algo Muy chido En aprender O sea En estar aprendiendo Estar escuchando cosas nuevas Estar viendo cosas nuevas Estar practicando algo Que a lo mejor Nunca se te hubiera pasado por acá O sea Es un momento en el que tu mente explota Crece Muchísimo Sí Pero La verdad es que sí he encontrado un No sé cómo decirlo O sea Se siente muy chido Satisfacción Ajá O sea Se siente muy chido Ver que alguien que no sabía Ahora sabe Gracias a ti O sea Ver a alguien Dar sus primeros pasitos Ver a alguien que No sé Ellos que dan clase de canto Ver un güey que no da una Y que de repente ya canta Más o menos El mam Ver a alguien que no sabía Ni cómo conectar una guitarra Ver que ya está grabándose solito El mam Igual algo que quiero comentar Y creo que tú lo recuerdas La primera vez que viniste No sabíamos más que activar Dos micrófonos Ya la última versión que tuvimos Ya trabajamos como con ocho instrumentos Y pues fue a raíz de eso O sea Ya Inconscientemente me diste las bases De cómo utilizar el DAO Y ahora las puedo usar Justo de lo que estoy hablando Eso está bien chido Porque incluso O sea Yo no fui su maestro como tal Pero pude compartir Lo que yo sé Que sirve Totalmente Pues vamos contigo Ahora sí También vocalista A donde tú quieras Perdón la neta También vocalista de Neta Mario Para que no andes criticando A los que tienen otros proyectos Yo no critico No me corresponde Yo sé Yo sé Es un gusto Tenerte de vuelta Neta Yo creo que No me va a dejar mentir Eres de las personas De los invitados Más queridos Por parte del proyecto De Abismo Tanto tú como coneta Mario Creo que hemos estado ahí De chinches Todo el tiempo Con ustedes La neta es que Para nosotros Venir aquí a Abismo Fue un parte de agua La neta No Como creer No Si neta O sea Nosotros salimos Buscando Tirar buen rollo Y que la gente Esperamos Que también nos tire buen rollo Claro Y la verdad es que Muy pocas personas En la vida Nos han tirado Tan buen rollo Como ustedes Entonces la verdad Si los queremos mucho Son como De aquí De la familia Y ya nos la estamos Cromando Así que A la siguiente Continuamos con la prueba Exacto Recuerdo que Estamos Recuerdo que Durante la entrevista En la que veniste Neta Mario Nos contaste Que pasaste por diferentes Coach vocales Que no hablamos Alguna Hasta que llegaste Con tu actual coach Donde empezaste A tener un gran progreso Y es a lo que Es a lo que voy Y quiero que nos cuentes Esa parte de la historia Para que se ligue Con esa entrevista Que dejaste inconclusa Por así decirlo Si es cierto Te pasaste de lanza Cuenta Ni la mencionaste Bueno pues Para empezar Para empezar Déjame decirte Que yo no me quería Ok No era así Ni como persona Ni como alumno O sea Ella me vio llegar Y fue así ¿Tú qué haces aquí? No fue así Pero sí dije Ay este Ahí está A ver Tenía la fama Suelta el micrófono Tenía la fama Este En donde lo conocí Ajá De ser El El revolucionario El rebelde con causa Pedro Está pronto Está pronto Y de repente Cambia un semestre Y este Entra a mi salón Y dije Ya vale No me lo voy a quitar Encima en cuestión O sea yo pensé Híjole Este va a ser De los que me estén Dando lata Toda la clase De los que estén Queriendo hacer pasar Por chistositos Y bla Si fui Pero curiosamente Fue el más disciplinado O sea a mi me sorprendió Muchísimo ese cambio Ok O más bien Ese callón de hocico Que me dio Proceder Pues Yo O sea sabía Que era clase de canto Nunca en el día La había visto Ni la había escuchado Ni a ella Ni a sus alumnos Hasta una presentación Ahí mismo En la escuela Que pues la escuché canta Y O sea Sabía en tona De Night Beach Que se la pedí Así por favor Ok Y fue ahí donde dije Ok Ella sabe Qué pedo Yo volteé con Roberto estaba conmigo Ese día Yo volteé con Roberto Y dije Güey Ella sabe cosas Sí Ella sabe cosas Y fue eso Y si pasa Y me volteé con Y me dice Mira te puedo Conectar con ella Y fue con el güey O sea Ella sabe algo Ella sabe cosas Y este Y también canta Al siguiente semestre Pedí entrar a su clase Y este Pues nada A chingarle Sí Hay algo que me gusta mucho decir Y es que Los que nacemos sin talento No nos queda de otra Más que estar ahí Macheteándole 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 Hasta que te salga Ok Porque aparte Es que Ahí te va otra cosa O sea El talento te abandona Ok O sea Cualquier día que tú quieras Si no practicas Si no practicas Un día no te va a salir Sí 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 Así De buenas Y por hacer el destino Un día no te va a salir Sí Totalmente La práctica Nunca te abandona Porque lo hiciste Treinta mil veces Hasta que te salió Lo hiciste otras Treinta mil veces Hasta que lo dominaste Y por un día Que no lo hagas Exactamente igual No te va a abandonar Tu práctica Va a estar ahí Sí Sí Y creo que O sea Así como lo dices Creo que eres El que mejor Lo llevo a cabo De las personas Que más he visto Que eres súper dedicado A lo que haces Tanto con tu proyecto Personal Me refiero a En cuanto al canto Como con la banda Todo el tiempo Estás ahí Muy responsable Muy apegado Ahí te va Ahí te va Esta Entra a mi clase Y me dice Maestra Yo quiero en dos años Graduarme con la canción De Gaia De Mago Dios Ok Pero con músicos en vivo Ok Escuché Gaia Y tiene un sol Sobreagudo para hombre Con distorsión Ok Dije Ok Podemos trabajarlo Ok Y me dijo Y quiero que usted Sea la que toque el piano En la canción Ok Y le dije Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pasa año y medio Pasa año ocho meses Y me dice Maestra Ya va a ser Ya va siendo hora De que se lo aprenda De que vaya estudiando Y yo Que agárrala Pues Gaia Que le dije Esos años El alumno poniendo en jaque al maestro No, que cosa Cállate Y para eso me dice Ya tengo al baterista Ya tengo al bajista Y está el guitarrista Ya recuerda que nada más Saca usted su partitura Y listo todo Y yo así Aranata Ponte a estudiar Durante un mes Pero así La méndiga canción Que este Quería presentar Y no conforme con que era una canción complicada Dura once minutos Once minutos De una canción Que no me gusta La tuve que tocar Que no me gusta La tuve que tocar Porque aquí Estrellita Se le ocurrió que era buena idea Graduarse con ese Lo mejor del caso Su disciplina Su disciplina hizo Que a nosotros Nos disciplinara también ¿Sabes? Así es Aquí no busca más weos Aquí sí busca más Pregunta ¿El bajista Era Rob y Melo? Este no También fueron de la escuela Ok Tremendo Todo fue un proyecto Interno Sí Completamente todos De la escuela Ok Este Porque incluso también son Compas Un día aquí vas a estar Misa Yo lo sé Ay Es un Misa Lo conociste Sí, claro De hecho Misa Tú tienes que estar aquí Misa Ya dijiste De hecho Ese video de Gaia Ese video de Gaia Está en Youtube Sí Creo que sí lo he visto No Probablemente no Porque lo tenía en privado Apenas lo Lo abrí Pero Pero subiste unas historias Alguna vez en Instagram Con Misa Wey No sé si era parte Probablemente sí Tuvo que ver Sí Porque sí lo vi Algo obvio Ah, ¿sabes qué? Si bien Yo no soy Todo weos Sí somos Todo weos Pero prosigue con tu parte vocal Entonces Me interesa Detalles y precio Pues sí Llego yo a la clase Güey, ya ríete bien Se pone rojo De la uda De la uda Bueno, total Entra a la clase Y nos dice No, pues este Digan los cantantes Que les gusten Y ahí salgo a tirar Que Steven Tyler Que Corey Taylor Que Rob Halford Que Bruce Dickinson Que Axl Rose Que bla 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 Y Mago de Dios Güey, se anda ya Es otro Sí Y este Y pues años Haciendo el esfuerzo Poquito a poquito Poquito a poquito No, la neta Sí te puedo decir que De todos los que entraron Él era el que tenía la voz Más pequeñita Y más Mal manejado Ok Por su anterior coach Claro Que no le vamos a mandar Saludos por eso Gritings Saludos O sea, la neta Es que no O sea, no era para nada Mala persona Al contrario Gran persona Y cantaba muy bien Y dirigía muy bien el coro Pero era un coro O sea, no tenía tiempo De ponernos atención Personalizada Claro Como para decirme No, así no Deben decir Oye, no por nada Lo que platicábamos Hace un rato No nada más es la docencia No nada más es la parte Que le toca al maestro También al alumno En su parte disciplinaria Entonces en el caso de él La neta De todas las clases Que tuvo durante Tantos años de carrera Faltó a una Y fue por un problema De salud A una Y dice que fue problema De él de salud Porque él me llegó Con temperatura Y con cosas Hace súper cañón Fue por problema de salud Antes de COVID Ah, sí, sí, sí Sí Y Pinches irresponsables Ya me imagino El chat ardiendo No, antes No, no Pero este Y en qué iba Ah, sí, no fue por él Fue por otras cosas De salud Y Y a la fecha Yo puedo decir De los que se Graduaron en esa generación O generaciones antes O generaciones actuales Él ha sido el que más constante Ha sido con su voz El más disciplinado El que todavía sigue Con sus clases Y digo Qué chido Que tenga ese interés Por su voz Claro Y por su propia Perseverancia vocal O sea Está súper chido Pero ya sigue Ya casi Para terminar contigo Cómo ibas a pop metal Anime Porque sé que eres Como el integrante Más reciente Más nuevo Es el nuevecito Luego It's a baby Pues mira La verdad es que Ellos ya tenían Pop metal Anime Anime Se había dado El descanso En pandemia Porque pandemia Bueno fue por otras cosas Pero eso lo explico ahorita Eso lo explico yo A mí me dijo eso Eso lo explico yo El punto es que Que Roy estaba buscando Este Retomar pop metal Ella ya estaba adentro Y andaban buscando Otra voz Yo soy otra voz O sea Roy me escribe Y me dice Quiero revivir Pop metal anime Necesito una voz Más rockera No como la mía Su voz es más limpia Más brillante Necesito una voz rockera Rasposa Y este dominando el distor Le digo Espérame tantito Te voy a presentar Un video de un alumno Que casualmente Estaba cantando Una canción de anime Que es la de Ángeles fuimos Acababa de lanzarla Con Misa Que vas a venir próximamente Saludos Misa Saludos Misa Saludos Saludos Misa Saludos Te saludo ayer Pero tienes que venir Tienes que venir Hoy no Cuando vengas El punto es Que le mandé La canción Ángeles fuimos Y me dijo Me encantó su voz Llámalo para que sea en vivo Ok Nos reunimos los tres El canto en vivo Roy dijo Perfecto Se queda Y así fue Fue la audición más larga Que he hecho en el mundo Ok Ya más Igual Para cerrar contigo Porque eso Igual no lo dejaste Como Inconcluso En las que viniste Cómo empezar En la producción O sea Yo no sabía Que también Te dedicabas Como tal A la producción musical Puta Cómo te digo Que muchas decisiones De mi vida Se basan En corajes Y por eso Es que está En pop metal Ok Y por eso Estás aquí Antes de que Fóramos neta Mario Pues pasamos Por varios nombres Y por varios Integrantes Y bla 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 Sí Sí Una de esas ocasiones Fuimos a grabar A un estudio Que nos quedaba Lejísimos O sea Nosotros somos Observatorio Este rollo A ustedes Les queda lejos A todos No que no Sí Nosotros vivimos Confirmo y refirmo Nosotros vivimos A diez minutos El uno del otro Justa a ustedes Pues es que ustedes Tienen su propia villa Allá Pero pues Somos terratenientes El reino de observatorio Sí La hermana república La hermana república Diría el melo Este Este paquete Estás tapando Tuvimos una Una horrible experiencia En esa ocasión Claro Este Con El compa Que nos grabó Esa vez Que por cierto No más Para no dejar Inconcluso el dato También Y la próxima vez Que venga Tampoco dijiste Nosotros de observatorio Este compa Estaba todavía Más allá De Tepalcates Ok Jesús del world Toda la línea De metrobús Fue una labor Titánica Llegar Ok Un trabajo horrible Y fue así como de Híjole Y pagamos por esto Chádanle Coraje 1 Coraje 1 Coraje 2 La volvimos a grabar Con un Creo que fue la misma alineación Si éramos los mismos Este Fuimos a otro estudio Máseriquita Pagamos más Nosotros Simplemente De cierta forma Como inferimos Fue así Fue así porque Nos salió barato Si le metemos más lana O sea Suena mejor Y no Y la verdad es que Si suena mejor O sea Es un hecho Pero pues Ahí los que la cagamos Nosotros O sea Nos faltaba Preocupación Ok Coraje 3 Coraje 3 Este El intento De armar shows El intento De grabar videos Fue el Coraje 4 Ok O sea Nos dimos cuenta Que éramos unos imbéciles No sabíamos hacer nada Ok Y de hecho De ahí salió El consejo Que yo di La vez pasada Que vine Exacto De diversifíquense O sea Busca cómo se hace videos De ser multitask ¿No? Lo que nos comentabas A veces Y yo Así poquito a poquito Me empecé a empapar De todo lo que es La producción Todo ese rollo También porque Cuando fuimos a grabar O sea Para mí fue O sea Me abrieron el mundo Muy cañón Yo conocía más Los shows en vivo Que me encantan Pero cuando conocí El mundo de la grabación Toda la producción La mezcla La edición de audio Todo ese rollo También me quedé así De wow ¿Qué es esto? Oh my god Sí, claro, claro Y Me encanta Y dije Chingo mi madre Si me vuelve a pasar Ok Entonces Dije Tengo que aprender Cómo se hace Tengo que aprender Cómo se hacen las cosas Para que no me chemaquen Y para saber exactamente Cómo pedir las cosas Y saber qué estoy pidiendo También Claro Entonces Me empecé como a investigar Me empecé a empapar Pero no me interesa No, no, dale, dale Este ¿Qué? Ah, sí Me empecé a empapar Encontré Que había una carrera De producción De todo ese rollo Y pues dije Aquí soy Y desde mi primer semestre Dije Wow Esto Esto tiene que ser Mi vida Claro Que güedad También tiene nociones De producción Es lo que te iba a decir Que él aparte de ser Buen alumno Es buen maestro Porque yo también Gracias a él Aprendí mucho Ok, ahora Tú le enseñaste a güedad Un poco de producción Me ayudó mucho La escuela La escuela me da Me da una beca De producción De seis meses Seis meses Estuve producción De mezcla y master Saludos Charlie Saludos Charlie Saludos Charlie Charlie es un gran maestro Él es demasiado macho Para admitirlo Pero te quiero mucho Pero la neta Éramos Creo que en el curso No recuerdo cuántas personas Éramos que ponle seis Personas del curso De los cuales yo era La que no sabía Nada Ok Y Charlie decía ¿Qué saben aquí? Nada Y los demás No, sí, sí Yo hago esto Y lo otro Ok, maestro ¿Usted qué hace? Pues yo canto ¿Qué dijo? Pues hasta ahí Entonces Te sirvo Julio Te sirvo Julio Empecé a hacer Muchísimas anotaciones De todo lo que decía Charlie Yo lo anotaba Que Charlie no es de dictarte Charlie es de platicar Y al otro día Venía con este Ay, explí ¿Qué dijo? ¿Qué dijo y qué anote? Entonces con toda la paciencia Del mundo Me enseñó Qué estaba pasando Me enseñó cadenas Para ayudarme a hacer Este Mis propias mezclas Y cosas así Y con muchísima paciencia Que yo creo que también Esa parte como maestro Lo tenemos que tener siempre Paciencia con el alumno Porque hay alumnos Que se pueden Frustrar rápido Y en mi caso Eso me pasó Con la traducción Del modo No vas a estar hablando Otra vez ¿Qué está pasando? Muy aparte Muy aparte Exacto No, pero en ese momento Sí La verdad Él fue muy paciente Conmigo en esa cuestión Y lo que Charlie Venía diciéndome Edgar me logró Como hacer comprender Que fue muy distinto Entonces La verdad Eso también le aplaudo Su paciencia Ok, ok Ahora sí Cuéntenme De pop metal anime ¿Cuándo se fundó Este proyecto? Creo que tengo entendido Que eres El fundador De este proyecto ¿Qué nos puedes contar? ¿Hace cuánto tiempo Se fundó Pop metal anime? Se fundó en 2016 Ok De la manera Más inesperada Absurda y ridícula Que pudo haberse fundado Ok Me interesa ¿Cómo? ¿Cómo fue? Me interesa Ver más Mira, en ese tiempo Este Cuando se dio otra vez El boom de estas figuras De Star Wars Y todo No era yo muy ñaño ¿Verdad? Pero la verdad Es que sí me ¡Eh! Yo sí soy Bitch, please Trabajada para Nintendo Hello Me empezaron a salir Otra vez Estas figuras De colección Y dije Ah, pues voy a comprar Algunas, ¿no? Y entonces En estos grupos De figuras De coleccionismo Eh Salió un vato Con una Darth Maul Que en ese entonces Era Era como difícil De conseguir Un pedacito Y en subasta Nadie estaba O sea Fue así de Esa madre Se hubiera ido Por mil varos Y sin pedos Perdón Y sin problemas Y sin tema Sin contratiempos Si les encargo Que por favor Dejen de decir Pinches groserías Paro 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 Y Y entonces Me metí a la subasta Y total La gané Por trescientos varos ¿No? Ok Ok Y me dice Este güey Vamos a vernos En este Te entrego En Coacalco Ahí en Que lo vienta Mi madre vive Por San Cristóbal Ok O sea Muy cerquita De Coacalco Yo todavía vivía Con mi madre En dos mil seis Y Y dije Bueno pues va Voy por la figura Y llego Y este vato Con su hijo Era un señor ya Grande Ismael Rodríguez Creo que se llamaba Este Y me dice Saludos Esmael Rodríguez ¿Por qué no? Este Y me dice Oye Bueno ya me la entrega ¿No? Y ya le pago Y me dice Oye Tienes Eres cantante ¿Verdad? Eres músico Le digo Sí Justo Yo iba regresando A la música O sea Fue muy coincidente Porque yo en dos mil dieciséis Estaba montando Esto es un paréntesis Estaba montando Un proyecto acústico Con el guitarrista De Ingloria Antes de que yo entrara Ingloria Con los guitarristas Eran dos Íbamos a montar Algunas canciones De pop De rock De metal Pero puro acústico ¿No? Y Y entonces un día Este vato Ernesto me dice Oye Tengo esta rola Vamos a grabarla La grabamos Quedó tan chingona Que ya me metí Ingloria Y fue por esos meses Quedó padrísima Fue por esos meses Ok Entonces yo iba regresando Después de lo de Nintendo Precisamente Yo iba retomando El canto Como mi forma de vida ¿No? Y entonces este Brother de la figura Me dice Es que Fíjate que Bueno yo también soy músico Me dice ¿No? Yo soy Yo no me acuerdo Que tocaba Este cuerdas Pero no me acuerdo Que exactamente Si violín, viola O qué cosa No me acuerdo Y si yo también soy músico Pero aparte Tengo un rollo De Tengo una expo De juguetes ¿No? Aquí en Coacalco Que organizo en un auditorio Y necesito O más bien Para Para tener mi idea Completa de la expo Que voy a hacer Necesito un grupo vocal Ok Que cante canciones de anime Ok De anime que conozco Dragon Ball Z Muy bien Lo acepto Ok Jalo Lo tomo No bueno Yo tenía un amigo En ese entonces Que Ah pues que fue El mismo Que nos invitó A Balcones de Madero Ok Bueno a mí Cuando conocí a Guedas Y este Ese vato Si era bien Friki ¿No? O sea Pero bien más Que tú No eres el No La verdad no Tú eres el más No Si También por eso Entró Es nuestro guía Nuestro gurú Y este Y este vato Este Cantaba también Y Y entonces Le dije a Ismael Bueno No tengo nada No tengo ni un nombre ¿No? Me digo Pero va Lo acepto ¿No? Le digo Este Está chido Llegué a mi casa Me puse a pensar un nombre La verdad es que no me tardé mucho Porque dije Ok En el anime que hay Musicalmente Lo que hablábamos hace rato ¿No? El anime song Hay pop y hay metal ¿No? Y parece un nombre Bastante bonito Suena bien Pop metal anime Suena bonito Suena bien Sí Y bueno El nombre ya lo tengo Le dije a este vato A Jorge Y dijo No mames Sí Él era Super fan de Transformers Y Jorge Sí Ese güey Se tenía una pared llena De Transformers Ok Así de Pinche cien mil baros En Transformers Ok Y era fan De muchos animes O sea Conocía bastantes Y le dije Pues vamos a aventarlo Y tú y yo Y yo conocía también En ese entonces A una chavita Que cantaba Trova Ok Y que tenía una voz Muy bonita Muy agradable Y yo le dije Oye Vamos a tener un concierto De esto De esto No sé que tan familiarizado estés Pero me gusta tu voz Y quiero que nos hagas coros ¿No? Porque muchas canciones De anime llevan coros Muy muy este Muy bellos O sea estéticamente Musicalmente muy bellos Y dije Sí Sí A lo mejor No lo podemos montar Con toda la precisión Del mundo Pero si el timbre es bello Se va a notar Que hay Algo ahí En ese codillo Claro Entonces Así fue A esta chica La contraté Nada más Por esa ocasión Y con Jorge Dije Güey Vamos a armar esto ¿No? Que se arme ya Como un grupo vocal Y después Este Pues tuvimos varios Varios Varias Y varios Integrantes ¿No? Sí Ha habido diferentes alineaciones Hasta llegar A la que tenemos El día de hoy ¿No? Así es Que se unen Ya después de pandemia O cuando es cuando Entran En esta nueva Explicando Ese breve tiempo Entre lo que pasó Esa primera vez Y la llegada De la maestra Básicamente Este chavo Conocí a otra chica Y con ella Creo que Cantamos una vez Y después De ella Entró Una Una chica Que yo conocí Por el José Martí Cuando estuve En el José Martí Y ya Ella Era Hija de una señora Que asistía mucho A eventos Y un día La señora me dijo Oye Mi hija canta muy bien Por si en algún lugar Lo puedes Enocar Dije Por si ocupan Dije Pues yo ando Buscando una tercera Integrante ¿No? Para un grupo vocal Con ella También cantamos Creo que un par De eventos Nada más O sea Siempre fue como Difícil Encontrar La Alineación Ok Y sí También Con Jorge Había ciertos problemas Porque A veces tenía Algunas dificultades vocales Ok Y luego Era complicado En el evento Ya irla sorteando Porque era Cada evento O sea No puede sentirse mal Un evento Tal vez Pero pues Ya cada evento Era complicado Claro Entonces Este Un punto ¿Eh? Bella Voz Y Bella Voz Tenía el muchacho ¿No? Pero siempre tuvo Algunos Complicados Algunos temas De complicación Claro Vocal Pero era muy 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 Bellavostra Él era Más un Barítono Como tal No creo Más grave Pero más brillante Ok Y este Y bueno Al final Me quedé solo Otra vez ¿No? Me quedé solo Y Y a la maestra Pues ya la conocí Y dije Trabajamos súper chingón Porque mira Yo Soy puntual O al menos Eso Cuando me gustan las cosas Ella es muy puntual Es muy responsable Tiene una voz Magnífica Y yo no sabía Que le gustaba el anime Y yo un día Le pregunté Oye Este No sé qué tan In Estés en este rollo Del anime Y todo Me dijo Sí, sí voy Me fui como Y lo de media Ay, me encantas El arborino Y ya Y fue como el O sea Thanks ¿No? Y aparte En ese momento Ya era Pop metal anime Ya no éramos Dos hombres Una mujer Como casi siempre fue Hasta ahorita Por ejemplo Sino que ya éramos Eran dos mujeres Ok Y un hombre La otra chica Era una expareja Que Mía Saludos Cantaba jazz Saludos Ok Elis Regina Muy buena cantante De jazz Honestamente Y también al anime Nunca la había cantado a ella Y le salía Muy bien Ok Entonces por eso También me gustó Y creo que tampoco funcionó Por otros motivos También ya De que a ella Otro chico La jaló Como proyecto Aparte Proyecto Elis Se llamaba De anime Ok Digamos con Con mi idea Ya como que se Se fueron Y hicieron lo suyo Ok Y pues al final Nos la quitó Y Se hicieron bolas Saludos Saludos Se hicieron bolas Y todo el rollo Y quedamos otra vez nosotros Ok Eso fue antes de la pandemia Un día le dije A la maestra ¿Sabes qué? La neta La neta Creo que Ya se atoró este pedo No Esta flatulencia Perdón Te das Ya se atoró esto Y mejor lo voy a descansar No No sé por cuánto tiempo Indefinidamente Digo muchas gracias Por lo poco que llegamos A cantar La neta Eso sí me acuerdo De cuando cantamos juntos Salió algo bien chido Entonces me quedo con eso Ok Y ya no Y después fue pandemia Y después Dije ¿Sabes qué? Venga otra vez ¿No? Claro Porque mi vida Mi actividad musical Había crecido mucho O sea Mi Mi gama de conocidos Mi Etcétera Etcétera Había crecido mucho Entonces dije Ahora es cuando Ahora es cuando Es un buen proyecto Entonces Pues ya fue cuando le dije Y ya pasó lo que ya Recuerdo que una vez Andaba en Insta Y me apareció la página de Pop Metal Donde presentaban a su nuevo integrante Fue como de Yo lo conozco Porque aparte Tiene como dos semanas De que había venido al abismo Se me hace muy parecido Y veo y Uy es él Ay qué chido Ok Pero ya para Para continuar con lo de Pop Metal Anime ¿Cómo es la escena de Lani Sonja Aquí en México? O sea Hay una industria como tal Lo mínimo aquí en la Ciudad de México Hay más bandas Hay un lugar donde puedan tocar O si está como muy desperdiado todo Sí, 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 sí No, sí Ah no, espera No, sí, 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 sí Los de Sí Sí a todo o no a uno ¿A cuál? Ahí viene No tengo idea Bueno Este Maestros Si no van a decir ¿Qué ese güey tiene que hablar todo el tiempo? Es que mira Lugares hay Pero muchas veces también hay Trabas de distintas cuestiones Sí O desconfianza ¿No? O sea Al final de cuentas nosotros cada quien por nuestro lado Pues ya tenemos nuestro camino labrado Claro Pero Por muchas pausas Por pandemia O por lo que quieras Pop Metal Anime como tal No ha tenido No ha tenido Tanto El boom esperado Ese boom Exacto Aún siendo pues Tres cantantes que sabemos lo que estamos haciendo Que somos estudiados y demás Esto obviamente pues Yo puedo llegarte a una TNT y decir Este es mi press kit Soy Pop Metal Bueno somos un Pop Metal Anime Los queremos presentar aquí Y te van a decir Sí güey Y agarran tu press kit y lo meten en el cajón de los press kits ¿No? No hay como tal esa confianza ¿Cómo se vieron? En la máquina invisible Un cajón de press kits ¿Cómo se tuvieran uno? Yo necesito un cajón de press kits Que para mí te sabes Que nos mandan güey ¿Ves que sí puede haber cajón de press kits? Sí puede haber Diga por favor ¿Dónde los consiguen? Literalmente Tú a eso te dedicas Sí Tengo un cajón con todos los press kits Mentira 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 Entonces ¿De qué hay? ¿No? Pero pues Picar piedra o buscarle también es muy difícil Por eso O sea pero estamos hablando ya de convenciones grandes Pero por ejemplo en el rap Que siempre estuvo el Bombay ¿No? Era como el lugar Del under del rap En el rock está el capigallo No sé De cada escena en el metal Yo tengo una respuesta para eso En el Ani Song Hay como un lugar donde Pueden estar Aparte de la friki la pica Que es donde ha estado Mira el Ani Song Al final Nació como una variante Del doblaje mexicano ¿No? Ok Va de la mano Va de la mano O sea Uno tiene que estar Eternamente agradecido Con Ricardo Silva Con Adrián Barba Claro No Así es O sea Así es Mucha gente que Que cuando Traían los proyectos De Japón a México Alzaban la mano Y lo seleccionaban ¿No? O sea Porque el maestro Ricardo Yo tuve la fortuna De Que en paz descanse también Yo tuve la fortuna De tomar Un Este Un diplomado Con él Y conocí un poco De su historia Un poco bastante Y realmente Y realmente Todos empezaron Como Como todos empezamos ¿No? Pero Ahí la cosa fue Que se hizo muy grande Porque Fue un trabajo Maravilloso O sea Fue un trabajo Maravilloso ¿No? Yo Honestamente Lo último que hubiera Imaginado cantar Hubieran sido Canciones de anime A lo mejor ¿No? Claro Sin embargo Cuando yo Lo hice consciente Dije Ok Pero pues hay mucha Influencia De mi música En eso ¿No? Por las bandas De que sea De 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 J-Rock Perdón Si J-Rock Y J-Pop Este se fue a Corea De J-Pop Luego hablamos Si De J-Pop Y de J-Rock O sea Había algo muy marcado Entonces Con el tiempo Esto se fue haciendo Una pequeña escena Ahora Hay un problema Ahí ¿Por qué? Porque Las personas Que ya llevan Mucho tiempo Cantando en esto Tienen un lugar Ganado Bien ganado Claro Que a veces Los Los organizadores De ciertas expos ¿No? No solo la TNT Sino otras expos Pues dicen Pues es que si no eres Este brother La verdad es que No me interesas Viejo No importa que cantes Como Alessandro Conti Que cantes Como Mónica Naranjo O sea No importa que me cantes Muy cabrón Si no eres Este vato No te quiero ¿Por qué? Porque a este A este señor Me crecieron Todos Escuchándolo Y yo quiero Que esa gente Venga a verlo Pero ahí Digamos que Artística y musicalmente Se convierte en una paradoja Claro Porque Yo Admiro mucho El trabajo De estos maestros Pero yo sé Que lo puedo hacer Igual Y yo sé Que de nuestro De nuestro show Pueden sacar algo Muy valioso También Y a la gente Le gusta Yo la verdad Es que Digo Modeste aparte Pero yo nunca He visto un evento De pop metal anime Donde nos escuchen Y se vayan Al contrario Nos escuchan Y se van acercando Más Y más Y más ¿No? Yo llevo dos nada más Pero confirmo Y la verdad Es que todos Los que yo llegué A tener De 2016 Hasta la fecha Han sido así Entonces Ese es el problema Con la escena Hay un lugar Sí El Comics Rock Show Ok El de allá De Hidalgo Que está atrás Precisamente El Rock Show Donde venden Los muñecos Así es Ahí Ahí se presentaba Mucho Este Este lugar Es de Shapiro Me parece Del integrante De Cristal y Acero Samuel Shapiro Saludos No sabía Que había una presentación No sé Luego hay Volto Funkos Y ahí Ahí va uno Por muchas cosas Este Y Ahí es donde Algunos grupos Más pequeños Incluso llegan A encontrar Un escenario Underground O sea Donde presentarse Yo conozco varios Y son varias bandas O sea Si hay una escena Sí Claro No muy grande O sea No estamos hablando De escenas Ok Tal vez Así A lo mucho Yo te podría Recordar Diez Ok Y es demasiado Ok Diez agrupaciones A lo mejor Hay solistas Que quieren hacer Pero agrupaciones Diez o hasta menos Entonces La escena La escena es muy reducida Pero está hecha De fans Precisamente O sea No está hecha De gente Demasiado experimentada En la música No Está hecha de fans Y aparte Y aparte hay una escuela La Afternoon Films Que ha estado En esta labor Que es donde yo tomé El diplomado Con Ricardo Ha estado en esta labor De De Este La escuela es de Cristian Saludos Cristian La Es Ha estado en esta labor De crear nuevas Nuevas Nuevos Nuevas voces Ok Entonces De ahí han salido Muchas de estas Nuevas agrupaciones Y aquí Aquí es donde Tengo una pregunta Bastante personal Para Para los tres Porque es una duda Así que tengo Que O sea Conforme pasó el tiempo Siento que el anime Ha tenido un auge Más fuerte cada vez Siento que si le gusta A la gente Muchísimo Sin embargo No No he vuelto Yo a escuchar Mínimo desde mi Desde mi perspectiva Openings de anime En español Doblados Como Los clásicos Como el de Pokémon Como el de Dragon Ball En los animes Más recientes A pesar de que el auge Ha crecido Ya no doblan Estas canciones Bueno A que creen que se deba Esto O sea Híjole Que es lo que está pasando Hay varias Como respuestas Una que yo te podría decir Es que al principio Las televisoras Nos traían los animes O sea No se pensaba Como tal Que era un anime Pero pues Entraron como La primer granola Donde están todos Aquellas Este Serias muy Muy viejitas Claro Este Entre ellas Rennie La Olivia Robinson Los super campeones Dragon Ball Kali Lormung Sí Lormung Sakura Todos esos Hubo mucha gente Atrás que Que hicieron un equipo Para traernoslas Para doblarlas Para inclusive Traducir las canciones Después Como que se fue Para abajo Diluyendo Ajá Perdió Y quieras o no Pues la mitad Ya se murieron Los que grababan Todos estos openings O endings Pero puse más música Pero es que Regresamos al punto Donde empezamos Hace unos minutos O sea Donde queda la oportunidad De decir Güey Tienes una voz Bonita Ajá Vente a trabajar Casi siempre Y desafortunadamente Y la gente Que está en el doblaje No me dejará mentir Todo es palanca Terminamos Haciendo lo mismo Que hacemos En otros gremios De México ¿No? Política Etcétera Etcétera Todo termina siendo Palanca Y así El arte No funciona por palanca El arte es 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 un Río Que va abriéndose Y que va abriéndose ¿No? Y no funciona por palancas Entonces Llegamos a una paradoja De si hay voces Hay muchísimas buenas voces Para doblar Cosas bien interesantes Pero No hay voluntad De selección Claro Yo lo que he aprendido También como consejo De parte del Dabismo Es que si las puertas No se abren No se tiran No se crean otras De hecho el proyecto Dabismo surgió Por y para eso ¿No? No había De tirarlas Exacto No había Donde Tener entrevistas Pues hacemos nosotros Las entrevistas ¿Por qué no tomar La batuta Y decir Yo empiezo a doblar Estos animes Tal vez Estos openings Chicle y algo Así pega No retomando Toda esta Porque realmente Eran canciones muy buenas Dicieron clásicos Y uno la recuerda Con la tonadita Y la voz Exacto Exacto Y a pesar gente Como yo Que no soy tan fan De animes Pero El otro día Que fui a A su show Me la sabía Porque no tengo idea Pero me sabía Esas canciones Ni siquiera Ni siquiera recordaba De qué anime era Pero no la sabía Y eso está Está muy chido Ahora ya hablando Sobre los animes Quiero Que saquen su lado Más friki Que me cuenten ¿Qué? ¿Cuál es el anime? Un top 3 De los animes favoritos De cada uno de ustedes Otra vez con Nada Vas Vas ¿Qué es en los 3? Vamos Cada quien dígame Sus 3 animes favoritos Voy yo No en orden Te lo digo Pero si De mis 3 animes favoritos Están Sailor Moon Saint Seiya Me encanta Y es Inuyasha Inuyasha De los 3 Yo Ayer me di una idea Creo que ya sé Cuál es uno de los 2 Yo sospecho Que ya sabes cuál Por eso me empecé a reír Sí Dragon Quest O sea Dragon Quest Es mi ideal Dragon Ball Z O sea Z Z como tal Le gustan los dragones Dragon Ball El quesadilla No Y el tercero Yo creo que Híjole Ranma 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 y medio Ok Cero Pues mira Tres Tres Trae tiempo Tres 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 de los 90 Tres de los 2000 Tres del 2010 Es pa' cago Pues mira Uno de mis Sí Yo lo sé Sí De mis favoritas De terror Está Noder Vamos a ver 12 capitulitos y una ova Buenísimo Ok Este De los shonen Pues sí tiene que estar ahí Naruto, Dragon Ball Z Ya sabes No No pueden no estar Sí Este Por otro lado Hay un anime de artes marciales Que me gusta muchísimo Que se llama Kenichi Ok Tiene un Tiene doblaje Tiene un muy buen doblaje Él sabe Creo que Newt sabe Newt sabe Newt sabe cosas Para que vean que no le estamos hablando a la pareja Y te voy a dejar la lista ahí Porque no puedo decir Ok Y ahora su opening O su No sé cómo se llama la canción de cierre Ending Ending Opening y ending Ajá ¿Alguna o sea Su canción favorita de anime? Está difícil Una está difícil Una Porque Quieres o no Muchas Bueno tres Diez Hagan lo que quieran Están aquí en su entrevista No Quieres o no Yo creo que Todas las canciones Individualmente Te dan Algo diferente Si yo te puedo hablar Por ejemplo De Lilium De Elfenly Que la primera vez que la escuché Uf Así O sea Se me hacía la piel De gallina Aparte Ecléctico Porque era dentro de tu Gremio Oferístico Exactamente Entonces El que la puedo cantar Digo wow Me encanta Pero por otro lado Por ejemplo Escuchaba el power De Una cosa impresionante ¿No? Todo el Por ejemplo Todo el soundtrack O Lost De Inuyasha Me encanta Por ejemplo Entonces así decirte Una Está cañón Ok 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 Pero este Si está Igual Una está muy No ya Tres Las que quieran Que no pase de cincuenta Una de las que más me gustan Es el segundo opening De Death Note Ok Este Donde se posee Hecho de Max Hecho por Máximo Mejorno Validísimo También Ok Este Metal Culturales Ya sabes Porque fue de las que presentaste ya Sí La presenté justamente Ok La escuchaste yo No sé Ahí Dentro de mi generación No sé Como mencionaban Algo de Titans Pensé que era de Que era de Titans Attack Attack on Titans Es la que cantó Ok 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 Entonces esa que cantaste Es de Death Note Ajá Sí Ok 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 Esa sería una Ajá Pero por ejemplo Justamente este Wereno Yumiya Que fue el que se aventó El de Attack on Titan El primer opening También es una cosa brutal Me encanta Pero no son guturales Es una voz limpia Sí 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 Totalmente Sí Vaya Mi corazón encantado Es una canción hermosísima Sí Creo que es así Pero pues vamos No te puede dar lo mismo Mi corazón encantado Que Este What's up people Son cosas Diferentes Y ahí Es esto Bueno Mi corazón encantado Es parte de este doblaje Que hablamos Que hace que Que la canción sea mágica Bueno Porque los actores Doblaje O los escritores Le dieron Esa Es esencia Por así decirlo Es que mira Bueno Haciendo un paréntesis En eso Tú puedes escuchar El opening En japonés Eso es chingón Pero cuando Cuando le entiendes Qué dice Se vuelve único Aparte de eso Fíjate que Cuando tú Tú siendo español Escuchas algo en español Sí Bueno En castellano Por más feo Por más Palabras que amontonen Lo sienten suyo También pasa aquí Cuando llega un latino Y dobla Un latino De la categoría Del Ricardo Silva Y te dobla Algo Y se te queda aquí Tú puedes escuchar La japonesa Y suena poca madre Pero lo Lo que ya Localizan Suena fantástico Sí Suena fantástico Cuando está bien hecho Así es Es muy cierto Actualmente se encuentra Trabajando en algo En algún material Grabado O sea Para grabar Para publicar O solamente Faltaron mis tres Ah Perdón Perdón Tos tres Tos tres Yo Yo así de Espera No tiene trabajo Aquí Aquí lo tiene Aquí Aquí Sin decirlo No Fíjate que algo Que me encanta Aquí sí son Me parece cinco Porque son Los cinco Openings Que salieron de Randa Me encantan Me encantan La verdad Pero Obviamente Obviamente Dragon Quest Con el El opening De 1985 Creo Es 86 No me acuerdo Y el nuevo Opening El nuevo Que presentaste ayer Ajá Yo hice esa versión O sea Yo No sé Como tal Japonés Pero me ayudé De varias herramientas Para hacer una traducción Y Y la adaptación Sobre todo Para que fuera cantable No solo hacer la traducción A lo varil Sino que fuera cantable Fara interpretable Eh Los de Dragon Quest Obviamente Pero pues es que Dragon Ball Y Dragon Ball Z Carajo O sea Todos ¿No? El poder nuestro es Chalaje chalá Eh Obviamente La fantástica aventura Eh Me gusta Me gustan mucho Los de Death Note También Los dos Los dos me fascinan Obviamente Para mi voz Me gusta más que el primero Que es más para una voz limpia Pero El segundo Así como lo canta este vato Sí, sí, sí Cultural Y ese fue ¿Sabes de cuál se me vino a la mente ahorita? Perdón También Que me fascina Y lo que acabas de decir La comparativa En cuanto a la versión original japonesa Y la localizada Y la La de acá De Mauren Mendo La segunda De Sainseya Eh Lo que mandaste Soldier Dream Sí Que le dije a Roy Cántala Volar hasta el cielo Uff Ese segundo opening Aquí en México Latinoamérica y demás Se me hace brutal Y con el poder de voz Limpio Bonito De Mauren Le dije Cántalo Ok Y no lo has cantado No, no me lo voy a aprender Paréntesis Yo no me enteré bien bien Porque yo estaba arriba cantando Pero hay una anécdota Del segundo opening Justamente de ayer ¿De qué? De que salió ¿Qué? A ver Si todo estaba bien Ah, el administrador Ah Cierto, cierto Salieron a ver Si no lo había poseído un demonio Claro Sí, sí, sí Nos estaban contando Antes del mismo Ya estaba ahí saliendo Y pues eso Esos creo que serían Los básicos Tu top Ahora sí Están Se encuentran trabajando En el estudio Van a presentar algo grabado Canciones Pues casualmente Vea Nuestro productor Presente No te cuides ¿Quién puede ser? Saludos 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 al productor Cuenta el chisme Saludos al micrófono Dijeron amigo Por ahí Este Pues Sí Por ahí se tienen En planes Un disiquito Ok, ok Con Con musiquita Que nos va a gustar a todos Ok Música que ya me gusta Los mejores éxitos Y que Y que sé que voy a Despertar mucho Trabajar Un regalo de moda Un regalo de novedad Va cargado Va garantizado Ok Sí Sí, por ahí este No, la verdad es que no hay No hay como fecha Sí, sí, sí Pero Pero de que Habrá, habrá Sí, hay plan Hay plan de hacer eso Digo La maestra ha grabado algo Por separado El grabó ángeles Fuimos, como te decíamos Con Misa también Están trabajando muy cerca Misa Ahí lo tenemos ¿Dónde es la que grabaste con Misa? Sí, de dos de Sainsella El Pegasus Fantasy En japonés Y el Inside the Dream Que es una parte De lo que es el La música incidental De las escenas Así donde todo el mundo Se está muriendo Y sale una voz Ah, bueno, esa Todo el mundo se muere En todo el tiempo En el anime Todos se mueren Todos Reviven De alguna manera Porque hay un dios Una diosa O alguien que le dice Ay, ya revivo Justamente Yo también tengo Dos videos con Misa Que fue El Ángeles Fuimos Y este Si tú lo deseas Ok Y yo En mi disco De covers Que tengo Tengo un proyecto De disco De covers Donde Que se llama Chameleon Y ahí canto Balada Trova Este Clásico Heavy metal Rock, pop Etcétera, etcétera Así que nada más Me falta rapear A ver si lo enseño Ok, ok Claro, claro Este En el abismo se rapea Y este Y ahí yo grabé Tres o cuatro temas De anime también Ok, ok Así que Pero bueno Este proyecto Lo queremos hacer Con cosas que no hayamos Hecho antes Claro ¿No? Por ejemplo Sort of your dream Estaría Brutal grabarlo ¿No? Y ese tipo de Ahí te encargo Y fechas Sé que en agosto Tienen alguna presentación ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Inviten a la banda Que nos acompañe Veinte de agosto Mi gente Veinte de agosto Sábado Cuatro de la tarde En Pikachu En Pikachu En Pikachu En Pikachu Cuarto piso Cuarto piso Cuatro de la tarde Vamos a estar No sé si llamarle Apadrinando De alguna manera También A una agrupación De chicos Que están En estos inicios También súper rico Ok Y pues ahí hay una imagen Bien divertida ¿Verdad? Que puedes enseñar Porque está el anime Y donde vean este logo No sé si se vea A ver Donde vean este logo Ya tiene un poco Ahí está Ahí está Con los chicos Que se llaman Yukengaman K Ok O sea Ellos están muy orientados También Gracias Al K-pop Ok Pero también hacen anime Openings y todo eso Ok Hay K-pop aquí en México Hay bandas que tocan K-pop Aquí en México Hay muchas cositas Hay chingos que bailan Y cosas así En este caso ellos Por ejemplo Interpretan muchas cosas De K-pop Y todo eso Ok Ok Y este concierto Que estamos haciendo Este Que es de temas de anime En duetos Tercetos Cuartetos Quintetos Vamos a ver Varias dinamercas Por lo que pude escuchar ayer Así es El 20 de agosto En el cuarto piso De la friki plaza No de la Pikachu De la Pikachu Que está enfrente de la friki No se lo pierda Si tiene cuatro pisos Yo no lo creía Pero si llegas al cuarto piso También tiene el quinto Pero está cerrado Ok Ok El quinto está bueno Para la suicidación Pero ya no hay nada más Ok Ya casi Pasará la pregunta Obligada de abismo Creo que ya Edgar La conoce Es que le recomendarían O que le podrían aconsejar A las personas A las nuevas generaciones Que quieren entrar a la música Y que no saben cómo Que harían ustedes Que hubieran hecho ustedes En su lugar Que les pueden aconsejar El famoso cliché de Si lo sientes Síguelo Si tú lo deseas Puedes volar Síguelo Sigue tus sueños Sigue tu mente La vida es La vida se te va así Y la vida es Un nada Claro Entonces si la vas a vivir Sufriendo O disfrutando Es tu decisión ¿No? Ok Realmente Y pues moriremos todos Así que pues A disfrutar Pues que Dejar morir cantando Pues sí Estudia lo que quieras De nada hay trabajo Exactamente ¿Hermán? Sí 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 Pero Sí Ciertamente O sea Uno se dedica A lo que realmente le nace ¿No? Y tal vez no tienes Tanto talento Para eso Pero para eso Está la dedicación La convicción La disciplina La 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 información ¿Sabes? O sea A veces la gente dice Es que no puedo hacer esto Güey Tienes un montón De herramientas digitales Ya no solo los libros Un montón de herramientas digitales Claro Para descubrir Cosas que no sabías Para implementarlas En tu persona En tu profesión Claro O sea Convicción Voluntad Y siempre Espíritu Para hacer lo que uno ama ¿Algo que quieras complementar De lo que hiciste la vez pasada? Este Sí De hecho creo que yo lo voy a decir al revés Ok Si puedes A ver Si puedes vivir tu vida sin hacerlo No es para ti Si no Te quema por dentro Algo que Que está bien gacho Si no lo haces No es para ti Claro Claro O sea Si de verdad Puede más El El irte de peda Que ponerte a Estudiar algo que te interese hacer Entonces no es para ti Si te gana más El irte a echar desmadre Que Ir a ver Un concierto De algo que se supone Que te apasiona Si Te gana más El irte a Echar pata Estoy con él Estoy con él En lugar de De ponerte a ensayar Entonces no es para ti Ok 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 Ya lo dijo Bukowski Si no te quema por dentro Ok Exacto Y pues ya Ayúdenme a compartir Sus redes sociales Donde los pueden Clario Clario En Instagram Arroba Pop Metal Anime En Facebook Bueno aquí lo voy a estar Según mis nervios Es pop Guión No sé Pero Como aparece aquí abajo Aquí en la magia En el zoom Y aparte Cuántos pop metal anime Van a conocer Cuántos Cuándo va a haber Así que Es bueno que ninguno Es bueno En Facebook También la página de pop metal anime Y próximamente haremos un canal de YouTube Donde podamos trapar un poquito de cositas también Perfecto No se ha podido por distintas cuestiones laborales de cada uno de nosotros Porque obviamente todos tenemos nuestros proyectos o cosas que hacer Claro Sin embargo pues hacemos esto porque nos encanta Claro Así que ahí esperamos en redes sociales su follow sus me gusta Incluso para contrataciones ahí o sea También También estamos abiertos a eventos privados no solo en plazas y cosas así Claro O sea si tú quieres en tu bodorrio tres cantantes chingones para que vayan a cantarte Te los presentamos Yo conozco tres No están aquí No hablo de estos Si tienes una boda friki Te voy a dar un consejo Imagínate ver entrar a la novia Mientras tú estás escuchando Tu sonrisa tan resplante ¿Qué no quieres? Tú nomás dejo ahí Toma a mí Morra Si tu güey no va a poner eso en la boda no te cases Claro Totalmente Spoiler alert Y de igual forma así como para contrataciones Si quieren aprender de canto O entrar a este mundo Está la maestraduidad que es increíble Si necesitan grabar sus canciones Está el maestro Edgar Igual los pueden encontrar Igual a través de PopMetalánio los pueden encontrar O quieren compartir su Sí En las redes están nuestras cuentas Pero si quieres habla de tu red Pues este Arroba Edgar Allan Moreno Ok En Instagram Facebook igual Ok No tengo mucha Por dos Por dos Por dos Yo soy arroba With that Abdo Singer Ok Todo juntito ahí sí Estoy bien consciente de ello Igual en Facebook En With that Con W Tú ya lo vas a poner Que mi nombre es raro Y sí Así me llamo Y hoy aprendimos Cómo se pronuncia Y hoy aprendimos Cómo se pronuncia Ok Yo en Instagram Roy E N The Power Tenor Y En Facebook Está mi perfil De artista Que es Rodrigo Espinosa Tenor Ok Y También está mi perfil Rodrigo Espinosa También subo muchas cosas Realmente Los memes Están en Whatsapp Ok 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 Ahí subo Promocidad Y cosas de De mi carrera Por mi parte Nada más agradecerles La visita La paciencia La espera Como siempre Quien en el abismo Sabe cuándo se entra Nunca sabe cuándo se sale Les agradezco Que hayan venido con tiempo Por eso es un abismo De igual forma Esperemos que Estén más adelante aquí Sí No pasa nada Aquí esperamos a Newt A ver a qué hora quiere Este hombre Pues nada más Agradecerles Por la visita Este Estén atentos Que los llames Se suben la siguiente semana No olviden El 20 de agosto En el nuevo Pikachu Pikachu 4 de la tarde Entrada gratuita Eje central Juntito a la Torre latino No se pierde Entrada libre Y esta fue la entrevista Con Pop Mental Anime Nos vemos el siguiente viernes Saludos Bye Bye